Actividad del sábado, también en el clausura 20-24, y es que el Pachuca se impuso dos goles por uno a la América y terminó con el invicto de las Águilas en Liga. En fase regular, el equipo de Yardineca, nos estamos viendo los goles, no perdían desde la jornada uno del torneo anterior y se quedó en 24, su racha de 24 partidos sin perder como visitante. Eric Sánchez, ya vimos, hizo los dos goles de los Tuzos, el primero para abrir el marcador. Quiñones se embataba y después, en esta muy buena jugada por izquierda, simplemente iba a empujar la pelota para el dos por uno. El equipo de Coapa también tuvo sus buenas llegadas, fue un encuentro, de hecho, con emociones en las dos porterias, pero al final, el equipo del Pachuca se lleva la victoria. Vamos a escuchar al técnico de las Águilas de la América, André Yardineca, sobre la primera derrota de su equipo. Sentí un... nuestro equipo no tan fresco físicamente, contra un equipo muy fresco, muy intenso. Y es un detalle del partido. Además, son partidos de estos duros que tú no puedes cometer errores importantes en momentos capitales, tanto atrás como a frente. Y ahí, para mí, la diferencia del placar está en ser contundente a frente y por momentos, errores que cometemos que nos costaron muy caro. Estamos cometiendo errores increíbles, por veces, en lances que hasta no son tan difíciles, que normalmente los jugadores de este nivel que tenemos no fallan.